¡Suscríbete! Como siempre antes de empezar entonces, invitarlos a lo que hay la próxima semana Iniciamos el final del año, porque en diciembre descansamos Y arrancamos con dos personas Una es Aura, Tenada Vázquez, con conciencia femenina, autocuidado y conexión Así se llama la charla y ella es profesora de yoga Perdón, es que no me preparo bien Persona de yoga de la tradición Sivananda, dula de gestación Y el día jueves de la próxima semana viene un proyecto que se llama De Buenamar Project Y es Melina Rojas Echeverry, ella es diseñadora, directora creativa y docente Bueno, también recordarles que lo doy bien el aporte voluntario Pasan dos tarritos, uno es el aporte voluntario Y el otro son calcomanías para que se lleven Y ya se me perdió el nombre de la tuya Pero entonces es ser un viejo amigo, sí o qué Cominido, aficionado, ya no me acuerdo, ya te lo dije Con desastre, Medellín de Cicloa y muchas gracias Bueno, vamos a hablar hoy un poquito de desastre Un poquito, por decirlo de cierta manera, es de una perspectiva Por supuesto limitada, parcial Con todas las bondades y los problemas que tiene la ciencia Creo que es una, esto es resultado también como de una apuesta De una apuesta por aportar a comprender algo Con la idea de que no ocurra Con todas las secuelas que tiene inmediatamente En las que son como los afectados directos Y en el tiempo pues, en muchas más personas Entonces, bueno, además ocurrió ayer ese deslizamiento En la vía al oriente Y un ex gobernante que se ufana Puede ser como de los más educados Tuiteaba que las montañas nos suelen castigar Afortunadamente un montón de gente le respondió Diciéndole como que las montañas nos castigan Nosotros somos los que las castigamos a ella Y digo yo pues afortunadamente Porque hay, digamos, como un sentido De que no es que la naturaleza haga unas cosas horribles Contra nosotros Que es un poco la idea que vengo aquí a presentarles No tanto, digamos, desde la perspectiva filosófica Que se yo, sino a partir del análisis Pues de unos hechos en la historia de Medellín Lo primero entonces era Bueno, dar unos elementos ahí de contexto En el siglo XX en Medellín ocurrieron 6.000 desastres Cerca de 6.000 desastres No es preciso, es un poquito más Cerca de 6.000 desastres en el siglo XX Y la mayoría eran desastres asociados A deslizamientos e inundaciones De esos 6.000, el 70% ocurrió en Medellín ¿Cuál? Y el 70% El 70% en Medellín Que tiene sentido O digamos que ese dato así crudo Espero que tenga mucho más sentido A partir de lo que hablemos ahora Porque efectivamente los desastres ocurren Es en función de O como resultado de unas formas de relacionarse Con la naturaleza Y pues el proceso de urbanización Medellín en el Valle de Aburra Es como el pionero Y entonces eso marca como esa tendencia Entonces cerca de 6.000 en el siglo XX Y en la última década del siglo XX Entre, más exactamente entre 1992 y 2002 Ocurrieron 5.431 desastres en Medellín Entonces hay una concentración de esos fenómenos Hay una frecuencia que ha aumentado Cada vez ocurren más desastres Muchas veces los medios de comunicación Solo Por lo general los medios de comunicación Y muchas instituciones inclusive Solo registran lo que serían grandes desastres O aquellos donde lastimosamente mueren personas O donde se afecta digamos algún tema productivo Y un montón de pequeños desastres Que ocurren día a día No se registran Entonces estos datos les acabo de dar Además Hay ahí un subregistro importante Entonces uno fácilmente puede decir Que muchos han ocurrido Muchos más de estos Por A o por B Digamos pues que de todas maneras La cifra no es cualquier bobada Pues es un asunto importante Ha habido como una transformación En la forma de comprender los desastres Antes del siglo XVIII Se entendían como un castigo divino Y con la ilustración Y todo este digamos Habíamos aparición pues de la ciencia Y los métodos Por comprender como la naturaleza En efecto se dice Bueno esto no es castigo divino No es un asunto del mundo místico Sino que es obra de la naturaleza Y se piensan más como algo Que hace parte del mundo físico Entendiendo la naturaleza Como el mundo físico ¿Cierto? Es hacia afuera que es lo material Versus hacia adentro Que es lo que sería lo espiritual Que es como una creencia Pues que hay en nuestra sociedad Y luego en el siglo XX En 1980 Para el caso latinoamericano En las ciencias sociales Se dice No esto no es que sea obra de la naturaleza Hay un asunto que se llama el riesgo Y que es más del mundo social Entendido como relaciones sociales Con medio ambiente ¿Cierto? Con la idea de que la sociedad está a un lado Y tiene un medio externo a ella Que es eso que llamamos ambiente Y entonces dijeron No, es un asunto del riesgo Y dicen El riesgo está compuesto Por varias Principalmente por dos temas Que son la vulnerabilidad Y las amenazas La vulnerabilidad Son las condiciones de la gente ¿Cierto? Y la amenaza La probabilidad De que un fenómeno natural ocurra Yo tengo riesgo De mojarme en estos momentos Si llueve Si ocurre esa amenaza ¿Cierto? Ya de entrada Ahí hay un asunto complicado Y es que El funcionamiento de la naturaleza Implica una amenaza Si yo estoy afuera Soy vulnerable a mojarme Si estoy adentro No sería vulnerable a mojarme Entonces Mojarme sería como el desastre ¿Cierto? Que se materialice el desastre Y Que ese desastre ocurra Depende de las condiciones En las que yo esté En función de un fenómeno natural Que ocurra ¿Si? Entonces Para que el desastre ocurra Depende de como vivo a la gente Esto digamos Que entonces Nos pone a pensar Que el desastre No es lo mismo Que el fenómeno natural Aunque lo nombremos así ¿Cierto? ¿Qué ocurrió ayer En la vía Medellín-Bogotá? Un deslizamiento ¿De qué estamos hablando? ¿Del desastre O del fenómeno? ¿Si? ¿Qué está pasando En estos momentos En el Chocó? Una inundación ¿De qué estamos hablando? ¿Del fenómeno O del desastre? ¿Cierto? Entonces Se ha concebido A pesar de este cambio Digamos De concepción de los desastres Se sigue pensando En muchas esferas Que el desastre Es lo mismo Que el fenómeno ¿Cierto? Hay casos Por supuesto Que están Diferenciados Un relámpago Uno no piensa Si el relámpago cae Y no sé Mata A un jugador de fútbol Pues como ha pasado Uno dice Murió una persona Y por ende Hay un desastre Como si Puede pasar Que alguien En Barranquilla O un arroyo Se lo lleve Se ahoga Y hubo un desastre Se puede contar Como un desastre Por la afectación En la vida De esa persona Finalmente entonces El tema concreto Es que los desastres No son naturales ¿Si? Puede ocurrir El fenómeno natural Deslizamiento Inundación Avenida torrencial Que es cuando Las quebradas O los ríos Digamos Bajan Crecidos Y con fuerza Eso puede ocurrir Y si yo Estoy en unas condiciones En las que esa ocurrencia No me afecta Si La naturaleza Puede funcionar Y no hay desastre De los desastres No son naturales Y eso que les decía Que las ciencias sociales Digamos en un comienzo Luego se sumaron Otros conocimientos Ahí La vulnerabilidad Es condición Social Es resultado De la historia De la gente Y la amenaza Es un fenómeno natural Y si uno Y si uno se pone A ver Digamos Las relaciones Ambientales No haber Esa separación Entre naturaleza Por un lado Y sociedad Por el otro Uno se da cuenta Que fue lo que yo Me encontré En esta investigación En este abordaje Digamos A la historia De Medellín Más bien Que la sociedad También produce Las amenazas Si También hace que Una inundación Como fenómeno Si Una crecida De las aguas Que se sale Digamos Del cauce Normal De la quebrada Ese fenómeno También puede ser Causado Por la acción Humana Entonces Los desastres No son naturales No solo Porque dependan De las condiciones Sociales Para que sean Desastres como tal De como viva la gente Sino Que no son naturales Porque es que Inclusive Puede haber desastres Sin que haya Fenómeno natural Si Bien Entonces Si no son naturales ¿Cuál es la naturaleza De los desastres? Lo primero Uno Yo me puse A revisar Los desastres Sobre todo Los deslizamientos E inundaciones Que ocurrieron Los asociados A deslizamientos E inundaciones Que ocurrieron En Medellín En el siglo XX Y lo que encontré Fue una relación Muy directa Se las enunciaba ahorita Con el proceso De urbanización Esto es Un croquis De Medellín En 1900 Si Comienzo el siglo XX Este es como El núcleo Donde empezó Medellín Esto es un pedacito Que es como Lo que hoy Podríamos decir Buenos Aires Acá tenemos El poblado Guayabal A ver Yo veo Guayabal Belén La América Si no estoy mal Y Robledo Esto era la ciudad Esto aquí ¿Cierto? Pues que se llamaba ciudad Porque desde la colonia Se le reconocía así No porque fuera la ciudad En el sentido Y esto se le conocía Como las fracciones En 1930 Esas fracciones Se han ido Digamos densificando No densificando Se han ido expandiendo Esa primera mancha urbana Se ha ido expandiendo Hacia el norte Y hacia el oriente Tengan en cuenta Que este es el río Y de acá para allá es loma Y de acá para allá es loma Entonces se ha urbanizado Hacia arriba Por las laderas Se ha urbanizado Hacia el norte Cerca del río Y un poquito Subiendo por las laderas Y esto se ha expandido En este momento En Medellín Se empiezan a construir Carreteras Para comunicar Este centro poblado Con estas fracciones Y es como el momento Que en la historiografía Pues que los historiadores Reconocen Como el momento Ya de urbanización De Medellín Ya de ciudad Dejó de ser una villa Sí Se convirtió en ciudad En este momento Uno aquí Ya empieza a encontrar Empieza a encontrar En la prensa Yo Este ejercicio lo hice Sobre todo A partir de De prensa De periódico Alguna literatura científica Algunas bases de datos Pero me acerqué Sobre todo a la prensa Porque me permitía Hacerle como un seguimiento Durante esos 61 años Que estudié De 1930 A 1991 Durante esos 61 años Le podía hacer seguimiento Digamos a los hechos Y a lo que ocurría Durante todo el año Pero sobre todo En las temporadas De lluvia Mayo Hace parte Digamos como en ese momento El mes de mayo Está como en ese momento Y septiembre Octubre ¿Cierto? Abril Mayo Septiembre Octubre Serían como en esos dos momentos Entonces aquí uno encuentra Inundaciones En las vías A las fracciones ¿Cierto? Digo encuentra inundaciones Y se encuentra registros Antes no ocurrían desastres Sí, antes ocurrían desastres 1889 Quizás Cerca de 1889 Una creciente Una avenida torrencial La que era la iguana Tenía dos brazos El brazo de Aná Se desborda Se lleva un poblado Ese poblado Se reubica Y es lo que hoy día Es Robledo Sí, lo que vimos En el mapa anterior Ya estaba ese núcleo Esto ya es reubicado Y uno de pronto Puede entender también Por qué este es pequeño Sabiendo que aquí había Un camino que era importante En la conexión Hacia el occidente Que era donde estaba Loro Y es pequeño Pero es porque está Ahí reubicado Entonces Se empieza a urbanizar Esto por acá Y empiezan A ocurrir Desastres Lo que esa sociedad Consideraba que era Un desastre Una afectación Que para ellos Era significativa En esas carreteras En el nororiente Sí Puede sonar Digamos muy obvio Pero se pierde mucho De vista Y pues por acá Por qué no hay registros De desastres Que no hay gente Entonces Donde empieza la gente A estar Y a armar su territorio Es donde se empiezan A encontrar las referencias Entonces en efecto Este problema Crece con la ciudad La ciudad va creciendo Barrios aledaños Al río Sí Y en el centro La ciudad va creciendo Miren ya como se va Comunicando esto aquí Robledo mucho más grande Este poblado más grande Miren como hay una expansión Hacia el sur Mucho más hacia el norte Atraviesa el río Hacia el occidente Y sube mucho Y sube mucho Por esta ladera Sí, esta es la cuenca De la iguana De Santa Elena Entonces empieza En 1950 Más o menos Empiezan a aparecer Deslizamientos En las laderas En las laderas orientales Por supuesto Y inundaciones En los barrios Denominados como bajos Bajos en el sentido De la ubicación Respecto a la montaña ¿Cierto? No en un sentido Digamos Socioeconómico Entonces Se va expandiendo La ciudad Y no va encontrando Registros En esos barrios En 1970 En 1970 Ya la población De Medellín Había crecido Significativamente Para 1973 Medellín Se hace un censo Y ya Medellín Había sobrepasado El millón de habitantes Es el momento En el que se dice Esto se masificó ¿Sí? La masificación Es un asunto De números Y es también Un asunto de cultura ¿Sí? Digamos que Ambas cosas Van ocurriendo Con ciertos procesos De industrialización Que todavía Se están moviendo Con un asunto Importante de migración Que sería Hablar de eso Entonces ya Hay más de un millón De personas Que habitan Medellín Y Hay referencias En la prensa Hay referencias De inundaciones Esto es literal Ellos hablan De inundaciones En todos los costados De la ciudad Claro La ciudad todavía Tiene unos espacios Por donde puede expandirse Pero En todo lado Y lo encuentra uno Pues además Cierto En diferentes espacios Y estas quebradas Picachanadías Varias quebradas De acá del occidente Empiezan a aparecer Mucho Miren Miren como creció Ese occidente Cierto Como se conectó Todo esto Hacia el sur Ya esta conexión En el río Entonces En el río Siguen ocurriendo Inundaciones Seguida Habremos algo de eso Y deslizamientos En el oriente En el nororiente Y en el noroccidente Miren ese noroccidente Como va subiendo Cierto Recuerden que por acá Están todos los subregimientos Y esto es montaña Si esto va ganando En altura Entonces Sube por la ladera Hay deslizamientos Y un tema importante Aquí es que El personal de bomberos Se consideraba En ese momento En Medellín Que era insuficiente A todas luces Mirársele por donde Se le mirara Los bomberos No daban abasto Si ya hay un problema La ciudad ha crecido El problema ha crecido Con ella En 1989 Si Hay densificación Esos intersticios Ya no los encontramos Cierto Todavía hay unas áreas Por donde ha crecido Al día de hoy Cierto Uno ya inclusive Dice fácilmente Vea Si montaron esto Porque Estos edificios No solo porque Se destacan en altura Sino porque uno ya sabe Por donde están Como las manguitas Por donde se podía construir Cierto Ahí digamos Un tema de saturación Se reconocía así Al menos en la época La urbanización Está ya en zonas Cada vez más periféricas Digamos llega Hasta zonas más periféricas Por lo tanto Más altas Recuerden que esto Es un valle muy estrecho Lugares también Más próximos A las quebradas Si Que eso es un asunto Como se va densificando Y se van acabando Sus intersticios Pues esos espacios Que van quedando Ahí a orillas De las quebradas Que no son tan seguros Hay personas Que necesitan Donde vivir Y arman Sus viviendas Ahí Si Aumenta mucho La frecuencia Digamos como La magnitud Del impacto De los desastres No solo la frecuencia Crece la ciudad Crece el problema En frecuencia Y el impacto Hay un tema Muy importante Y es que La producción Científica Pues de las Ciencias sociales En este momento Está señalando Que en Medellín Existen dos ciudades Una para la clase Alta y media Con hábitats Seguros y dignos Y otra ciudad Que es la de las Clases bajas Donde viven Y lo decían así En la época No estoy hablando En este caso De la fuente De la prensa Perdón Sino de los Estudios científicos Hacinados En zonas de alto riesgo Hábitats Seguros y dignos Para clase media Y alta Y hábitats Precarios Donde la gente De clases bajas Personas digamos Empobrecidas Vivían hacinados Y en zonas de alto riesgo Esto Se puede corroborar Con un tema De la densidad De ocupación Del espacio En Medellín Para ese momento Había 67 Habitantes por hectárea En el centro Y en los barrios De personas pobres Como lo dicen En el estudio 419 habitantes Por hectárea ¿Sí? Lugar bajo Digamos más seguro Este es como Un buen ejemplo De eso Que en la época Decían que era La existencia De dos ciudades Este es como El conglomerado Perdón Este es como Ese conglomerado Entonces Miren El naranja Esos primeros núcleos Amarillo Rojo Azul y verde Cómo se fue expandiendo Cómo Es importante la idea De que se van acabando Los intersticios Porque no hay por dónde Más poblar En lo que es más llanito Toca pegar Para la de la quebrada Y toca pegar Para la loja ¿Sí o qué? ¿Y eso por qué? Va Uno puede decir Sí, claro Tiene que ver Con la urbanización Porque hay una correlación Ahí muy clara Pero esa respuesta Es insuficiente Sí, adelante Algún mapa que hable También de las Displicaciones arriba Pues porque aquí Es impresionante La expansión Pero como Ver los colombianes En los que ha decidido Porque además No, no Necesitaba La ciudad De primer piso Pues ya no hay Ya no hay Los primer piso Y el estilo vieja ¿Eso daría cuenta De algo? ¿Cómo podría ser? Yo no lo conozco Pues no No lo he visto No lo he visto No sé No sé Los organismos Ahora de todas maneras Ha habido Como una ¿Cómo decirlo? Como una especialización De ciertas entidades Municipales Y quizás Hayan producido Información El tema también De los posgrados Y entonces Quizás haya producido Información Yo no la conozco Si existiera ¿Qué podría mostrar? Ahí hay un tema Con la dinámica Urbana Y es que El desastre También es un prisma En términos analíticos Decir esto Puede sonar muy crudo Pues Cuando uno ha vivido Un desastre Y dice Ah no El desastre es un prisma Pues me permite mirar En términos En términos Digamos científicos Investigativos Pues de interés De indagación Yo no sé Si el mapa Le muestra a uno ¿Qué le podrá mostrar? Como el mapa No es una representación Objetiva Como es una representación Mejor dicho Entonces dependiendo De lo que le pongan Al mapa Uno podría leer Pero el desastre Si le podría mostrar ¿Qué está pasando En ese lugar Donde hay densificación Hacia arriba? Si Entonces Digamos que La sola correlación Ahí como espacial Es insuficiente Para entender Este tema ¿Por qué entonces Está esa correlación? ¿Por qué aumentan Los desastres? ¿Por qué aumentan En frecuencia Y aumentan En impacto? Cambio climático Fenómenos De mayor fuerza Quizás Pero la respuesta No está ahí Porque pueden ocurrir Fenómenos Y yo no soy vulnerable No hay desastre Entonces yo me encontré Algo Y es un tema De la doble marginalización ¿Sí? La doble marginalización Es Hay un montón De personas Que viven en la ciudad Y que son segregados Socialmente Y espacialmente O digamos Excluidos Socialmente Y segregados Espacialmente Y eso es a la vez Entonces son Digamos Objeto O son sujetos De una doble marginalización Se les margina De una manera doble Eso Se debe relacionar Creo yo Con todo un proceso Que se ha Digamos Planteado Pues como dentro De las causas Del crecimiento De las ciudades No es una particularidad Para Medellín Y para Colombia Y es la migración Del campo A la ciudad En El tema Que digamos Que es Salir empobrecido Del campo Para la ciudad A afrontar Nuevas formas De pobreza En la primera mitad Del siglo XX La pobreza Después de la guerra De los mil días Comenzando apenas Nace el siglo ¿Cierto? Hasta 1901 Pobreza que queda En el campo Por esa confrontación Crisis De la producción Una disminución Drástica De la producción De oro Una crisis cafetera Y financiera La concentración De la tierra Por parte De los terratenientes ¿Cierto? La negativa La negativa De los terratenientes A la parcería ¿Cierto? A esa forma De vinculación laboral Y es que usted vive Aquí en esta finquita Mía y me produce Temor de los terratenientes Por la organización Campesina Que desde los 20 En los 20 Ya estaba muy fuerte Los movimientos Campesinos Y también Porque en el 30 Comienzaba Un ciclo De cuatro Gobiernos liberales Después de 50 años De gobierno conservador Y en el segundo El de López Pumarejo Se empieza a hablar De una reforma agraria Entonces a los terratenientes Les da miedo También Tener a parceros Porque esos pueden ser Después a los que Le entreguen esa tierra Entonces no hay tierra No hay No hay trabajo ¿Cierto? Y entonces eso Empieza la gente Empieza la gente A irse para las ciudades Segunda mitad Del siglo XX Mecanización del campo Menos trabajo ¿Cierto? Mayor concentración De la tierra Mayor latifundia Yo quiero decir Violencia política Y al Hay un autor Que relaciona también La pérdida De eficacia De los conocimientos Ancestrales Campesinos Por el cambio climático Dice Ya no es lo mismo Yo sabía Tenía muy claro Mi calendario De siembra Y de recogida Y hay unos cambios climáticos Que se empiezan a sentir Y esos conocimientos Empiezan a perder eficacia Y eso también genera Empobrecimiento Hambre ¿Cierto? Entonces reducen las oportunidades Y entonces también Esa es otra causa De migración Entonces sale una gente Empobrecía del campo A afrontar nuevas formas De pobreza en la ciudad Y uno se encuentra Las referencias muy claras A estas personas Cuando se habla De los desastres En la prensa Por ejemplo En 1933 Yo hoy Como Aquí hay un tema Muy importante Con los discursos Y como yo me acerqué A esto A partir precisamente De unos discursos Que aparecían Sobre todo en la prensa Yo les voy a ir dando Como afirmaciones literales Para que ustedes vean Pues que además No es cuento mío Sino que Puedan también ver Como la magnitud Pues de De esto De esto Pues yo señalo Como si eso Fumiera aquí De este tema Del que estamos hablando Hoy pues Que es una realidad Dramática Es una realidad Dramática En 1933 Decían A raíz de un desbordamiento Del río Aburrá Cerca Hubo unas inundaciones Cerca al puente De la calle Colombia Decían Fue arrastrada Por las aguas Una pequeña choza En la que vivía Una familia numerosa Y de circunstancias Económicas paupérrimas 1933 55 Voy dando Como unos tumbos Similares a los de los mapas En términos de periodos De tiempo Algunos mapas Que vimos 1955 Inundaciones al sur De Medellín Se hablaba de gentes De escasas posibilidades Económicas Un desbordamiento De la Santa Helena En 1967 Y se decía Que la gente Vivía en una pobreza Alarmante En 1971 En 1971 Ya se reconocía De frente Que los afectados Por desastres Eran los habitantes De las franjas De Tugurios En el 80 En principios del siglo 3.000 casas Y otro poquito 173.034 viviendas Y de esas 7.600 Estaban en unas condiciones Que no eran habitables 1.800 y pico Viviendas de desecho 922 edificios No destinados a habitación 3.038 Eran tipificados Como rancho Chosa O cabaña Y seis Como carpa O cueva Cueva Esa era la realidad De la vivienda Si Era la realidad De la vivienda Y estamos hablando Que decían Ah si vean Esa gente pobre Ahí es la inundación Esa gente pobre Cierto Ahí el deslizamiento Esa gente Esas franjas De Tugurios En 1987 Hubo un deslizamiento En el barrio Villatina 500 personas muertas 200 desaparecidas Una cantidad de viviendas Pues evacuadas Un asunto De una magnitud Terrible Y la magnitud No va ni en el número De muertos Ni en el número De cosas afectadas No hace falta Que muera Siquiera una persona Para que esto sea Un problema social Importante Estamos viendo De poder vivir tranquilos Estamos hablando De poder vivir tranquilos Pero eso fue Un desastre En términos De la cantidad De víctimas De una magnitud Elevada Para la historia De Medellín Y allí El 40% De las viviendas Afectadas Eran de tipo Tuburial Lo señalaba Una comisión De geólogos Oficial Que se llevó Para estudiar Las causas Del desastre Y esa comisión De geólogos Afirmó En ese momento Yo creo que Me fui quedando Por aquí Con esta pasada Esa comisión De geólogos Esto Esto Esa comisión Y esa comisión De geólogos Decía La fórmula No es controlar La naturaleza Sino contrarrestar La pobreza Entonces Ahí trato De darles Como unas pistas Claras De cómo En la ocurrencia De estos desastres Hay gente Que está segregada Excluida socialmente Porque es que Ese empobrecimiento Resulta De la exclusión De la distribución De la riqueza Pero de la exclusión De la producción Misma De la riqueza O sea Ni siquiera Hay empleo Ni siquiera Hay trabajo Ni siquiera Explota En su mano De obra Ni siquiera Esa persona Se incorpora A la cadena Productiva Y en ese sentido También es una exclusión Y el resultado Es el empobrecimiento La gente no es pobre La gente está empobrecida Es resultado De un proceso Pero la otra De esa doble Marginalización Es la segregación Espacial ¿Qué pasa? Hablábamos de un déficit De vivienda A principios del siglo XX Pues La forma De atender Esa necesidad Vino sobre todo Del sector privado La oferta de vivienda Desde el mercado Esto además Recuerden Ese mapita De 1900 1930 Un montón De potreros De mangas De fincas Se empieza A mercantilizar Ese suelo urbano Eso que era una finca ¿Cierto? Un potrero Para la contemplación Ya se puede convertir En una mercancía Y se empieza A hacer A través del modelo Del loteo Que si uno va A algunos corregimientos O va inclusive A municipios cercanos Pues sabe De que estamos hablando ¿Cierto? Se fragmenta Y se vende Para que se construya Más allá pues Digamos De todas las De todas las manos Que tenga aquí un tarpac Que leen la licencia Ese es el modelo ¿Eso a qué llevó? A que hubo un monopolio De las mejores tierras Para donde eran Los negocios De vivienda Más rentables Y Un monopolio De las mejores tierras También para La construcción De industrias Y con ese monopolio De las mejores tierras Bueno y además Exclusión Del acceso A la vivienda A través del mercado Hay un precio ¿Cómo era el modelo Del loteo? Yo tengo una finca Entonces le digo a usted Vea Yo le vendo un lote Para que haga su casa No tengo plata Tranquilo Págueme con trabajo Entonces usted me ayuda A lotear A dividir Y se hace a su lote Entonces mientras yo voy Consiguiendo más Puedo lotear más ¿Cierto? Así se iba haciendo El modelo Las fábricas Para retener Mano de obra También le ofrecían A los trabajadores Créditos Le ofrecían lotes Quiero decir Créditos Para comprar lotes O lotes Para que los compraran Así no les ofrecieran El crédito Y uno puede encontrar Publicidad de la época En la que le decían A los trabajadores Su hijita de 5 años Trabajando También puede ayudar A pagar Estamos hablando Que la primera A mitad del siglo XX La primera Es que la industria Antioqueña Se hizo Fue con mano De obra femenina Infantil Las niñas Y las mujeres Se tenía la idea Que las mujeres Eran más dóciles Afortunadamente Alguien ya se ocupó En investigar Unas huelgas De obreras Por allá al norte En Bello Y veía como Esas obreras Mujeres Así Iban al paro Y los que iban a trabajar Eran los hombres Y las mujeres Paraban en la puerta De la fábrica A decirle Ah que mujercita Va a trabajar Ah que mujercita Hay registros Hay registros Entonces Había unas formas De 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 exclusión Pero no todo Digamos provenía Del sector privado También había Me van diciendo Tiempo Porfa Todavía me falta muchísimo Entonces También hubo Algunas instituciones Cierto Estaba en hipotecaria Bueno hubo varios Mecanismos también De oferta Institucional De vivienda Pero estaba restringido A cierto nivel De ingresos Si A que la gente Ya fuera empleada E inclusive a gente Que tuviera ya Cierta trayectoria urbana Entonces Está recién llegado Y no conocía a nadie No, no se puede Si Usted ya debe llevar Aquí un ratico Y tener un hermano Que llegó antes O la mamá Que vino dos años después O al menos Ya tiene estas relaciones De vecindad Y fulanito Me puede decir Que usted es chévere Y que le puedo fiar Cosas de esas Entonces Esa trayectoria urbana También limitaba La posibilidad de acceso Entonces Por eso se daba Mucho Mucho también Esa exclusión Entonces Que eso digamos En términos del acceso De la vivienda Generaba Esa segregación ¿Por qué? Hay una falacia Que se repite Todavía hoy día Y es que los desastres Ocurren En las zonas Donde no se planifica Pero la planificación Es una Jerarquización Del uso del espacio Una selección ¿Cierto? Y es como si yo Me pidiera Todo este espacio Porque tengo la capacidad Para hacerlo Y entonces Ustedes se van para afuera Para seguir con la analogía De ahora Yo me pido Todo este espacio Lo monopolizo Ustedes se van para afuera ¿Cierto? Y esa monopolización Mía es esa Esa es la planeación Y ustedes se van para afuera Se mojan Y les digo Así ve por no planear Es que eso haya no planeado No, eso es el resultado Del ejercicio de planeación Esa es la contracara ¿Sí? Entonces la exclusión También ocurre Por esos ejercicios de planeación Que van Estructurando el espacio Esas dos ciudades Que veíamos Que se afirmaban A finales De los 80 Principios de los 90 Esa es la estructura De esta ciudad ¿Sí? Y en 1964 Por ejemplo Se decretó Una zonificación Y sectorización De Medellín Se definieron Seis áreas De vivienda Y de loteo Esas seis viviendas Van desde lo más grande Hasta lo más pequeño Y desde lo más planito Hacia lo más Enlomado A lo que está más arriba En la ladera Por supuesto Estamos hablando De la vivienda Para clase alta Clase media Y clase baja Como se le decía En la época No es un sesgo Ideológico mío Sino que así le decían En la época Clase alta Media Y baja Para las clases bajas Las áreas de los lotes Eran la décima parte De lo que se destinaba Para las clases altas ¿Sí? Entonces Exclusión del mercado Exclusión de la oferta Institucional Estructuración del espacio También vía planeación En 1970 El 8% de la población Vivía en barrios piratas ¿Por qué? Porque la gente se va Y resulta invadiendo Tiene que ir en algún lado Y el que tiene un pedazo Aprovecha y le dice Listo Como yo le aprendí A los prohombres Que urbanizaron A punta del loteo ¿Cierto? Esos memorables Que después les harán bustos En la avenida de la playa Entonces yo ya sé Eso cómo funciona Entonces venga Hagamos aquí Tan, tan, tan Y eso es lo que llaman pirata Pirata es que no garantiza La electricidad Que no garantiza el agua Que no garantiza Eso Y que no le garantiza Al que da la licencia Pues que también participe Digamos en el negocio Alrededor de esto Además se montaron Pues negocios De adobes De tejas ¿Cierto? Todos los usos Para la construcción Estaban por ahí Cerquita también Y por lo general El dueño de eso Era el dueño del lote Que era además De la empresa Donde trabajaba Entonces el 8% De la población En el 70% Vivía en barrios piratas Y se reconocía Al hablar De los desastres En la prensa Se reconocía Que vivían En condiciones De mucho hacinamiento Perdón Y se hablaba De la miseria En que viven Estos grupos humanos Esa segregación Recuerden Entonces Espacial Y esa segregación Exclusión social Van aparejadas Y esa espacial Lleva a que se habiten Entonces unos lugares Poco aptos ¿Sí? Unos lugares Poco aptos Para la vivienda Y además En unas condiciones De pobreza Que hacen muy difícil Recuperarse Cuando un desastre Ocurre Si yo tengo Plata Conexiones Que se yo ¿Cierto? Han ocurrido Ya algunos casos Digamos de desastres Sufue que A principios de este siglo Acá en el poblado ¿Cierto? Hay un problema Se vino Un pedazo de montaña Tapó la casa Pero yo tengo O plata Para pagar Un arriendo O un hermano Al menos Por ejemplo Una mamá viva No sé Algo Que tiene Casa Tiene casa ¿Sí? Yo puedo ir allá ¿Sí? Yo tengo entonces O mi vivienda Tiene un seguro Entonces las capacidades Esas económicas También permiten Que uno se pueda recuperar Con mayor facilidad En el desastre Entonces eso también juega ahí Esa segregación espacial Entonces Que generó Digamos La ubicación inadecuada De las viviendas Uno también la puede ver La puede ver ahí Ahorita hablábamos De este crecimiento Pues en el mapa ¿Cierto? En el 50 Lo que está en rojo O al menos Hasta el 50 Los desastres Ocurrían Sobre todo En las riberas del río Y en zonas Y en zonas Con nivel creativo Alto Como esto por aquí Que es el barrio Colón Donde hoy es Nikitao Un pedazo Digamos cerca De lo que es la Alpujarra Un lugar que se inundaba Fácilmente Y uno va y mira un plano Por allá de finales Del siglo XIX De Medellín Y claro Ahí nacía la quebrada De los ejidos ¿Sí? La gente va A vivir En un lugar Que es poco apto Para vivir ¿Por qué no urbanizaron Ahí los empresarios Que se urbanizaron Como los Coqui Y otros que urbanizaron Por ejemplo Por el lado de Caicero Estaban volando Al otro ladito del río Al otro lado del río Por acá mismo Pero un poquito más arriba Pues porque eso no era apto Entonces la gente va Y habita allá Y eso aparece En la prensa muy claro En el 34 Ya el barrio Colón Era reconocido Como el barrio Más propenso A las inundaciones En Medellín En 1944 Se hablaba De las grandes avenidas Del río Que inundaron Todos los terrenos Ribereños El mismo río Se decía En el 47 Perdón Que se había desbordado A lo largo De todo el caos En el Valle de Aburrá Y que había causado Graves daños En las propiedades Y edificaciones Que lo bordeaban Las inundaciones Del río Que es que aquí En el mapa Está como está hoy Pero este río Era así ¿Sí? Tenía meandros Tenía curvas Y eso dejaba Unas zonas De inundación Que puede que En temporada No lluviosa Usted ve ¿Cierto? El río pasando Por acá Pero pues llueve Un poquito Y entonces Él busca Por donde seguir Además de una forma Muy bella Esto Fue tan recurrente Insisto Lo vemos así Pero esto En los 30 Inclusive No era así Derechito Entre comillas ¿Cierto? Fue uno de los argumentos Que se esgrimieron En el Consejo De la Ciudad Para el proyecto De rectificación Del río Es un asigno Crecerse Faltan obras De defensa Se están inundando Las viviendas Se están inundando Las fábricas Eso hay que Rectificarlo Claro Hubo otro argumento De prohombres Como Ricardo Lano ¿Cierto? También decían Bueno vamos a desecar Esos pantanos Insalubres ¿Cierto? De espalda A la naturaleza Esta ciudad Crece de espalda A la condición Natural De nosotros Como animales Como mamí Compartir Un ecosistema Suena muy hippie Pero es la verdad En el 53 Se decía Que carecían De obras De defensa Los barrios Que estaban situados A nivel muy bajo En relación Con el río ¿Si? Y a partir Del 50 Ya los desastres Que empiezan A encontrar Que empiezan A aparecer Perdón En la prensa Tienen que ver Con esas cuecas Hidrográficas ¿Si? Esto Esto Por aquí Si tienen que Estén quebraditas Teníamos un montón De quebraditas Y en ambas Vertientes Del valle Entonces La ciudad Va creciendo Y con ella Van creciendo Los desastres ¿Pero por qué? Porque la ciudad Va creciendo Y generando Unas condiciones De relación Con la naturaleza Y sobre todo Por ahora Lo hemos mencionado De relaciones sociales De como vive Entonces la gente Y a la medida Que va creciendo Desde hace un momento Era sobre todo Con el eje del río Habrá que decir así Con el eje del río Y a medida Que va creciendo Eso se va yendo Por las gladias No te creo Un tema Que evidencia La impertinencia Del lugar Para vivir Yo voy a tener Por aquí Que correr mucho Es la recurrencia De los desastres ¿Si? Si sigue ocurriendo Si sigue ocurriendo Si sigue ocurriendo Si sigue ocurriendo Es porque Me puede vivir Y para vivir Hay que hacer Digamos entonces Unos asuntos Que habrá que ver Si basta con la fe Que hay en la ingeniería Si no hay que entender Ahí cuál es La relación ecológica Ecosistémica Que ese yo ¿Cierto? Pero por ejemplo Esto es una señora De Villatina Esto es una manifestación En 1980 Lo mencionaba Un desastre En 1987 En 1980 Esta gente estaba Hablando De lo que ocurría ¿Si? ¿Qué esperan? Ahí dice ¿Qué esperan Para atendernos Los cadáveres De nuestros hijos Por esa época Hubo un episodio Con un niño Que llamaba Nicolás Que se fue Y le hicieron Pues el cubo ¿Cierto? Y hay por ahí Otras pancartas Carturinas Pintadas Entonces Que decía Nuestros hijos No se llaman Nicolásito Pero tienen Derecho a vivir ¿Si? Aquí hay varios temas Aquí hay uno Que esperan Para atendernos Hay una condición De inatención Ahí evidente Pero en el 80 Estaban diciendo Que temían morir Sepultados Porque algunas cositas Estaban ocurriendo Cositas En el 82 Hubo un desastre En el 87 Hubo otro desastre No los escucharon No los atendieron Entonces Hay unas condiciones Sociales Hay unas condiciones Sociales Que nos permiten Comprender La ocurrencia De esos desastres Pero la respuesta No es suficiente Hay que mirar Entonces También Un tema De las relaciones Ambientales Lo decíamos Al principio ¿Cómo nos relacionamos Con la naturaleza En ese proceso De crecimiento De la ciudad? Y uno se encuentra Entonces Que además De la doble marginalización ¿Cómo Esa sociedad Se apropia Del espacio? ¿Cómo lo transforma? ¿Y cómo explota? Aprovecha ¿Cómo se relaciona Con la naturaleza? Que esto es Básicamente La misma vaina ¿Cierto? La naturaleza Es el espacio El espacio No es una cosa vacía ¿Si? Ahí También hay causas De los desastres Que ocurrieron En Medellín Perdón En el siglo XX Y que siguen ocurriendo Desde ayer Es una buena muestra Lastimosamente Seguimos teniendo Muestras de esto Qué bueno que esto Fuera hablar Miren como vivían Por allá En el siglo XX Esa cosa Que ya no nos volvió A ocurrir Pero no es así Entonces les decía Ahora Que por allá En finales del XX Dijeron No, eso no es Obra de la naturaleza Eso Es un tema Del mundo social En relación con ese Medio ambiente Yo les decía Las amenazas También se pueden construir Que ese fenómeno Ocurra También puede ser Efecto De la acción humana Miren aquí Por ejemplo Esto es En ese momento Era un pantanero El perraco Por ahí había bajado ¿Cierto? Una Una inundación Esto estuvo inundado Eso estuvo inundado ¿Si? Y esos son como Los efectos Ahí vemos Trabajadores al fondo Básicamente ¿Qué pasaba? ¿De qué hablamos Con esa relación Con la naturaleza? Una alteración Del ciclo hídrico Llovía El agua se absorbía Las plantas Por el suelo Las plantas absorbían Esa agua Y la Evaporaban Y transpiraban Hacia el ambiente La que no se absorbía Discurría Por las laderas Del valle Hacia Hacia las Hacia las cuencas ¿Si? Ahí se captaban Y seguían por ellas Hasta el río Se empieza a urbanizar ¿Si? Deforestación No vamos a decir Pues que antes de 1900 Esto era pues Un bosque divino Con unos niveles De deforestación altos Pero se incrementan ¿Si? Se empiezan A construir vías Erosión ¿Si? Porque en otras vías No necesariamente Estaban pavimentadas ¿Si? Pero si se Si se van pisando Por decirlo así Ese suelo se va Afirmando Se le va haciendo presión Entonces además No está la capa vegetal Que absorbía Y evapotranspiraba Pues sudaba Esa agüita Para el ambiente Sino que ya no se absorbe Tanto por el cambio En las condiciones Del suelo El suelo se impermeabiliza Y entonces Esa agua empieza a correr ¿Si? Y esa agua corre O por las calles O corre Como es mucha más Para una quebradita Que digamos Era una quebrada De un caudal menor Ese caudal se crece Se sale De madre Como decimos Hoy día Aún ¿Si? Y ocurren una serie De inundaciones ¿Si? Bueno Finalmente llovió Eso no fue un efecto De la obra humana ¿Si? Pero la cantidad De agua Que corre Eso que llaman Esa cantidad De agua Si se aumenta Por la acción Humana Si eso no hubiera Ocurrido Ese agua cero No hubiera Discurrido De esa manera Y no se hubiera Generado la afectación Esta inundación Eso no es por obra Y gracia De la naturaleza Es por la acción Es por la acción Humana ¿Si? Otras relaciones Otras causas Digamos Sociales De las inundaciones La alteración De las causas De las quebradas Basura Escombros De eso hay varios ejemplos No me voy a detener En Boston Al menos en el 83 Por citar un ejemplo El municipio Haciendo obras Donde antes Era la cárcel Municipal Donde hoy es La biblioteca La heladera Estas zonas No tenían Por supuesto Nada que ver Con esa biblioteca En ese momento Van haciendo la obra Para hacer una cancha Y van tirando De escombros A la quebrada Eso es de tapa Que llueve Pa Pimpu Inundaciones Esas correntías Aumentando Esas correntías Aumentando Y entonces En la prensa Empiezan a decir Como siempre Los barrios bajos Se inundaron Claro Llueve Escurre A donde llega Se inunda ahí abajo Entonces Esas inundaciones Que ocurren abajo Eso no es A la amenaza El fenómeno natural No Eso es resultado También De esa relación Con el espacio Con la naturaleza De la forma En que se apropie La naturaleza En el 59 Apenas Bueno Ya en el 59 Yo diría apenas Decían Desde luego Que no podían faltar Las inundaciones En los barrios Localizados Sobre las partes Más llanas de Medellín Y donde se presenta El desagüe De los lugares altos Bastante disminentes Pero además Las gotas de lluvia Caían sobre ese suelo Ya sin cobertura vegetal Y generaban más erosión Y entonces Y entonces Las alcantarillas Se taponaban con tierra Con lodo Con piedras Esa inundación No es porque llueve Esa inundación Es porque Hay erosión La gota de lluvia Cae Arrastra De tapón a la alcantarilla Y punto ¿Y por qué hay alcantarilla? Porque hay calle Pues Estas son algunas Imágenes Estas son algunas Imágenes De inundaciones Mira esto es una calle Esto no es una cuenca Esto es una calle ¿Si? Miren el montón De piedras Esto es por supuesto Esto es agua bajando Todavía Esto es como queda la calle Esto fue No particularmente En Medellín Este si fue en Bello Aquí yo estoy caminando Con agua De Medellín Pero esto era un desagüe Aquí hubo una inundación Arriba Y vean el hilito acá Estaba taponado Estaba taponado Entonces en la época Se decía Es la indisciplina social De esos pobres Que tiran colchones Y tiran basura Yo ya les Cité un caso En el que no eran pobres Ni tirando basura Ni tirando Colchones Sino el mismo municipio ¿Si? Pero además También lo que les digo De la erosión No un asunto De ver a la gente Y por allá Uno muy malo Haciendo cosas indebidas Sino es el proceso De urbanización El que en general es Ah bueno En 1982 Inauguraron El intercambio Vial Perdón De la carrera 65 Con la calle 33 Se ubican ¿Si? Carrera 65 con 33 Al otro día No solo Se generaron amenazas De inundación También se generaron Amenazas De deslizamiento ¿Si? Esto es Villatina En 1987 Lastimosamente Una imagen Súper similar A las que Con las que nos están Bombardeando ahorita En los medios Que parece que Lo importante En este momento De esa tragedia Es que tenemos Imágenes hechas Con drones Eso es lo más destacable Todavía creo que Hay 10 personas Desaparecidas Pero en las noticias No saben Yo hacer con las imágenes Pues con el drone ¿Por qué se generaron Amenazas De deslizamiento? Lo que les estoy diciendo Es por qué Se generaron Eso que son Fenómenos naturales Y no ocurrieron Por funcionamiento Si por funcionamiento De la naturaleza Porque hay fuerzas Y cosas ¿Cierto? Aquí los físicos Me podrían golpear duro Pero no es precisamente Por el funcionamiento Prístino de la naturaleza Sino porque hay Una acción ahí Humana Y tampoco es Como decir El humano Malo actuando Es la relación 10 Ok Poblamiento precario De las laderas ¿Qué es Poblamiento precario De las laderas? Es Yo armo un rancho Una casa Sea en material Entable En lo que sea Yo necesito proveerme De agua Yo necesito agua Y vimos todas Esas quebradas Que había Y ahí no están Representadas Ni todas Ni las microcuenquitas Entonces yo voy De la más cercana Pongo unas mangueras Lo que se llama Una acequia O hago unas zanjitas ¿Si? Conduzco agua Hacia el lugar Esas conducciones No son lo más técnicas O son Con unas técnicas Que resultan Inapropiadas ¿Cierto? Para habitar Ciertos lugares ¿Si? Entonces Como diríamos ahora Se carga de agua Se desprende el morro Desastre ¿Cierto? Desastre Que es nombrado Como el fenómeno natural Deslizamiento ¿Si? Listo Traje el agua Yo la uso Y hay unas aguas Que a algunos les dicen Negras ¿Cierto? Las aguas servidas Esas aguas servidas También tienen que salir Y también hay unas formas De deshacerse de ellas Que son Con unas técnicas Que resultan Inadecuadas Porque no es que no haya Técnica Ahí Hay otras técnicas Pues peor Para los que estudian Saben Calcular No se que Tienen diplomas Tienen unas técnicas Y se les caen las obras Y se les Y generan Indudaciones Deslizamientos ¿Cierto? Aquí al menos Hay cosas rescatables Pues pero Hay otras técnicas Que resultan Inadecuadas ¿Si? Santo Domingo En 1974 50 muertos 30 viviendas Destruidas 400 habitantes Evacuados Se identificó El tema De las aguas servidas Además de la deforestación En Villatina Se identificó El tema De las conducciones De agua Que habían sido Autorizadas Por Corvide Que era una entidad Municipal Otro tema El de ayer Explotación minera Con explotación minera También se generaron Deslizamientos Durante el siglo XX Como hemos visto Sobre todo a partir De la Empezando la segunda mitad 1954 Media luna Ahí subiendo Para Santa Elena Si Un deslizamiento Tuvo Fue más o menos Famoso digamos Porque falleció La mamá de un ciclista De Ramón Ollos Que era un ciclista Muy Muy pues En boga En el momento Si Entonces se supo mucho Y estos países Pues que no se varan En San Juan En San Juan Por donde hoy En la Alpujarra Unos paisas Muy berracos Acomodaron unos cajones Para que la gente Se parara Y no recuerdo Era como a centavo Los tres minutos Para que miraran El deslizamiento Y ahí se hicieron Su negocio En San Juan A consta Pues del desastre De todas maneras Eso habla De nuestra cultura Pumal Esa explotación Minera También Media luna Luego en Manrique Versalles En el 81 Hay varios casos En Versalles Que era el municipio Que estaba extrayendo material Claro que si Entre 1960 Y 1985 Se construyeron En Medellín De manera legal El registro Es de la construcción Legal Entre 1960 Y 1985 Más de 600 kilómetros Cuadrados anuales Más de 600 kilómetros Cuadrados anuales Eso nos habla Un poco también De la construcción En altura Lo que tú preguntabas Ahora Ahí está también Es para acá Entonces claro Eso es pura demanda De materiales Para la urbanización Cierto Entonces la correlación De los desastres Y la urbanización No es solo Que uno pone un mapa Y pone los desastres A y B No, no, no Es que está ahí Está en las causas En las dinámicas sociales Y las dinámicas De relacionamiento Con la naturaleza Sin embargo Les hemos dicho Naturales Les hemos dicho Naturales A pesar de esto Que yo les cuento Que era evidente Es que les decía Que por ejemplo En algún momento Se decía Los habitantes De las franjas De Tucurio Siempre son los más afectados Eso era evidente ¿Si? ¿Cuál es el problema Con eso? Que es que es ese orden Social que se está Promoviendo El que resulta Desastroso Es el orden social El que es desastroso ¿Si? Entonces lo que hay que hacer Ahí es Bueno Se nos va a vinagrar El negocio Que hacemos entonces ¿Si? Y la prensa Que digamos Es reconocida Pues o identificada Como una institución De élite Es una herramienta Para que los grupos Que en algún momento En una sociedad Sobre todo En las sociedades Industriales Los grupos Que tienen el poder Fortalezcan ese poder Traten de mantener Las condiciones Que les permiten Estar ahí Beneficiándose De las formas En que las cosas Ocurren ¿Si? El colombiano Es una empresa Periodística Muy sólida ¿Si? Vitrina Escenario De la clase Conservadora De la clase Dirigente De Antioquia Porque no solo De Medellín Conservadora Entonces uno ahí Puede encontrar ¿Cierto? De esas ideologías De esos intereses Y entonces hay un tema Con los discursos Y el discurso No es decir Es un hacer Cuando yo digo Y además cuando yo Le estoy diciendo Y le estoy diciendo A usted No, eso ocurrió Porque la naturaleza Lo quiso Que no vayan a ver Las bolquetas Que estábamos tirando Escombros ¿Cierto? Lo que yo le estoy haciendo Lo que yo estoy haciendo Es construyendo Unos modelos De interpretación De la realidad Por eso estos discursos Son importantes ¿Sí? No es pues aquí Por una cosa Pamplitaria Pues sí Eso está ahí Uno ve esos desastres Y ve cómo Cuando yo empecé A estudiar esto Yo no iba Tras los discursos Ellos emergieron Y yo dije Uff ¿Qué es esto? Tan violento Porque en efecto Es violento Entonces Para que creamos Que los desastres Son naturales En esos periódicos En esos medios De comunicación masiva Aplican un lente Pero un lente Que oculta Que oculta Esas causas sociales Y ese lente Es la naturalización La naturalización Es ocultar Las causas sociales Es decir Ocultar El orden social Como causante De los desastres Y a la vez Proponer ese orden social Como solución Para los desastres Eso es la naturalización Creemos que los desastres Son naturales Pero a la vez Nos están diciendo Las instituciones Te salvarán Y hoy Confía Confía y cree En el estado En la alcaldía En la policía En el bombero Los bomberos Fueron útiles Por supuesto Que unos miembros Del ejército Estén ayudando En obras de salvamento Eso no es útil Por supuesto Si Pero el problema Es cuando se actúa Después de que el desastre Ocurra Sabiendo que se pudo prevenir La naturalización Entonces Empezó de una manera Muy concreta Muy directa Cierto El aguacero Causó el desastre Punto Si La naturaleza Es la causa Del desastre Pero luego Lo perdí Lo perdí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Agosto ¿Cómo? Agosto ¿Qué es eso? Agosto Claro Lo que pasa es que Acá Donde estamos En esta parte del trópico Que hay confluencia De vientos De la zona intertropical ¿Cómo es? La zona intertropical Algo así Hay unos vientos No sé qué Hay unas condiciones Nosotros tenemos dos temporadas De lluvia al año Aquí no hay invierno O sea, aquí no hay invierno Ni verano O sea, el invierno Yo no sé quién es Para el caso de Medellín ¿Cierto? Porque aquí no hay de eso Acá no hay de eso Se están en vez Ah, bueno Quizás muy en onda Pues con las doctrinas De seguridad nacional Este era el enemigo interior El enemigo interior Entonces El invierno Eso es un mayo No es un agosto Porque en mayo También caen lluvias Siguen ocurriendo En mayo Lo que hablábamos De desastre En el socorro Entonces Pero además El aguacero de la Santa Cruz Pues es cierto Todavía Mucho de castigo divino Por ahí O de relación Con ese mundo místico ¿Ya te volvió? Sí, gracias Entonces Se planteaba La naturaleza Como la causa Pero por allá Más o menos A mediados del siglo Se va refinando Ese discurso Se va refinando En función de qué En función de que Esos bomberos Ya no Ya no dan abasto Para ir a destaquear La alcantarilla Para ir a rescatar En seres Para ir a rescatar Personas ¿Cierto? No dan abasto No dan abasto A ver En el Más o menos En 1970 Solo atendían El 15% máximo De los pedidos De auxilio Que podían llegar Para hacer más De 1500 Ok Más de 1500 ¿Sí? Eso es el 15% Pero ya desde los 60 Les contaba ahora Viendo los mapas Ya desde los 60 Se decían Son insuficientes A todas luces Ya en los 60 No daban abasto ¿Sí o qué? Entonces Pues madre Se nos está Se nos Corre el trapito Como dice el chiste Eso Está siendo evidente Que Que esas causas Están ahí ¿Qué hacemos? Refinemos Esa estrategia discursiva ¿Cierto? De la naturalización Y entonces A la naturaleza Se les pone una máscara O a los desastres Se les pone una máscara humana Y se les asocia Con el destino Es un movimiento Paradójico Que para ocultar El efecto De los humanos Se le dan cualidades Humanas a la naturaleza ¿Sí? Y entonces Empiezan a decir El aguacero furioso El violento Ventarrón 1934 Un furioso aguacero Acompañado de granizo Y dio un violento Ventarrón Produjo muchas inundaciones Y numerosos daños materiales 33 años después La quebrada de Santa Elena Era el azote Del oriente de Medellín Cuyo enfurecido Caudal Barrió otra vez El castigado sector De la toma Causando Inenarrable destrozo Siguen diciendo Que lo causa Pero además Lo van cualificando Sí, contame pues Donde está la furia En la naturaleza Este señor El más educado La culpable La culpable Algo ocurrió Y un hilito de agua Que había por aquí Provocaron un millón de sustos Que la señora se cayó Que los taxistas perdieron plata Todo, todo, todo Todo la naturaleza A un punto tal A un punto tal Que dicen Que la naturaleza Deja destrucción y muerte A su paso Que hay víctimas Por obra del crudo invierno Que el invierno Esto es literal Se convirtió poco a poco En el peor enemigo Hablan de la guerra De las aguas Y advierten Que la naturaleza Nos va ganando La partida Pero además Conectan eso Con el destino Lo que está marcado Por el destino Le meten fatalismo a eso Es un asunto de suerte Y del destino De los hábitats precarios Dicen que son sitios Predestinados para la muerte Esto Esto En de perjudicar Esto es otro Otro frase Esto es del ligado Dicen Los perjudicados aquí ¿De qué? De la naturaleza No perjudicados De la urbanización No perjudicados De las mismas cosas Que nosotros hacemos Los hábitats precarios Los hábitats precarios Son sitios Predestinados para la muerte Se decía Que en los sitios Periféricos De la ciudad Refugio de los desposeídos Allí ocurrían Los desastres Y se afirmaba Que es zona De Tugurios A Camposanto No hay más Que un aguacero Y mucho de mala suerte Suerte Es un asunto de suerte Es el destino Decían de hecho Que los desastres Eran golpes tremendos Del destino Y afirmaban Que ocurrían Porque la naturaleza Así lo quiso Es un escenario De abatimiento Un escenario De abatimiento Se construye Un escenario De abatimiento Si En el que La causante Es la naturaleza No la sociedad Y por supuesto No quienes Llevan las riendas De esa sociedad Sino la naturaleza Pero es un escenario Pero es un escenario De abatimiento En el que además Nos presentan El bálsamo Institucional Es un escenario Terrible Pavoroso Es que ninguna De estas situaciones Son cosas Para sentarse A reír Y frente a eso La institución Aquí vemos Cerca del 50 40 y algo Un bombero Ahí tratando De avenar De desaguar Esa inundación Empiezan a exaltar A los bomberos Y los bomberos Y aunque trabajan Es después De que el desastre Se materializa O más bien De que el riesgo Se materializa En desastre Cierto Es No se perdieron vidas Gracias a la obra A la acción salvadora De los bomberos Y además aún La acción salvadora Del alcalde Que a toda hora Estaba dirigiendo Las labores de rescate Miren esta inundación Ya no se mete un alcalde O sea Ya no se mete un alcalde Entonces empiezan A exaltar A exaltar A los bomberos Mejor dicho De todo Porque se salvó Un mueble Porque sacaron Porque la cajita De fósforos No se mojó Insisto Es valioso Por supuesto Pero están exaltando Digamos que ahí Se abusan De los bomberos También Cierto Además de que les Toca hacer esto Dicen No vea Vea que si Vea que si Y literalmente Echémosle tierrita A esto Pero Son ineficaces Los desastres Crecen Las condiciones Que los Que los Producen Se intensifican Y entonces Ya empiezan A hablar De cuánta cosa Se les ocurre Para reivindicar Ese orden social Cierto Hablan De los bomberos Por supuesto Pero Ya en 1954 En el desastre Medelluna Que les decía Aparece la estrategia Y se diversifica Se diversifica La denunciación Y hablan De la policía De la Cruz Roja Todavía no Hablan de la policía De policlínica Del banco de sangre De De las empresas Industriales Y comerciales Del secretario De obras públicas Del cuerpo médico La prensa La radio Los clubes sociales Las distintas agremiaciones La cuarta brigada El gobierno departamental Que en ese momento Estábamos en una dictadura Pues En comparación con América Latina Pero era un militar El que era el gobernante Departamental Exaltan todo 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 Lo que en ese momento Podía resaltar De ese orden De ese orden social Y después le fueron agregando Cosas como la religión católica Valores como el civismo Esto es billatina Militares Policías Bomberos Y nada más Y nada menos Que el símbolo De la esperanza La religión católica El civismo El patriotismo Metieron a Lindarena Al departamento De seguridad y control Que Sin duda alguna Aprovecharía Por ahí Pues esos deslizamientos Para guardar gente Tránsito municipal Metro salud Cruz Roja Comité metropolitano De emergencias Corporación Antioquia Presente edad Ministerio de gobierno Todos hacían parte El alivio de los desastres Como les digo Esta diversificación Ese refinamiento En el discurso Tiene que ver Con que el problema crece Y cuando el problema crece Se hace mucho más evidente Que resulta Precisamente Esas condiciones sociales Y aquí de fondo Ya para terminar Aquí de fondo Hay una concepción De los desastres De lo que decía ahora Pasa Del mundo divino Al mundo físico Pero allá Desde el siglo XVIII ¿Cierto? Eso no es que se borre Se van como mezclando Son como diferentes capas Precisamente de tierra ¿Cierto? Como diferentes capas Que van quedando Y algunas están más encima La del mundo místico Se profundiza un poquito Está la del mundo físico Luego la que dice Que es el mundo social Pero esa del mundo físico Siguen los gobernantes En los tomadores de decisiones En los líderes En las personas con poder De acción Frente a esto Y frente a las causas de esto Y hay una concepción física De eso Entonces por eso Es que se actúa Sobre el lecho de las quebradas Por eso es que se actúa Para destaquear Como en la manifestación física Del desastre En las causas sociales No se interviene ¿Si? Entonces aquí en Medellín Esa concepción del desastre Como algo físico Que es algo repentino Que rompe la cotidianidad Mentiras La gente vive en unas condiciones Que se agudizan en algún momento Y por eso es que existe el desastre Hay agudización No hay ruptura Como creen que hay ruptura Después del desastre Lo que tratan de hacer Es volver a llevar las cosas A la condición inicial Entonces hay que Al círculo vicioso ¿Cierto? Ocurre el desastre Yo llevo esto aquí Y entonces vuelve Hay un fenómeno natural Natural o antrópico El fenómeno digamos Y vuelve Y es un ciclo Un círculo vicioso ¿Si? Entonces aquí dijeron No vamos No vamos a trabajar El alcalde estuvo allí Pues esto creo que Fue en la iguanada Que en los ochentas Estuvo muy muy pesado La iguanada Mi casa se inundó Varias veces Por la quebrada La iguanada Por aguas De la quebrada La iguanada Más bien ¿Cierto? No se inundó Por la iguanada Se inundó Porque el tubo Que salía Que sacaba el alcantarillado Del barrio El barrio era La otra orilla Colpisos quedaba allá Donde ahora hay un éxito Bueno esa casa Ya me pude ir de puente Porque la tumbaron Pasar el puente Para construir La vía al mar Entonces Aquí el tubo Salía del barrio Y el tubo Alía para arriba Cuando la quebrada Se crecía Pues se metía Por el tubo Inundaba las casas ¿Cierto? Cambiaron el tubo De lado Y Santo remedio Pero entonces Empezaron a actuar Sobre A decir No vamos a actuar Ni sobre las vías Ni sobre las viviendas Nuestra filosofía Y es actuar Sobre el lecho De las quebradas Y en efecto En 1991 En efecto En 1991 Actuaron sobre el lecho De la quebrada La iguana Septiembre 7 Septiembre Temporada lluviosa ¿Si? Para prevenir una inundación A estos magos Que nos gobiernan Se les Ocurrió Mandar 120 policías 50 bolquetas 7 bulldozers Y retroexcavadoras A las 4 de la mañana ¿Cierto? Llenos de valentía Sin duda alguna Aplicar esa filosofía De trabajar Sobre el lecho De las quebradas El operativo Dejo como resultado Se decía En la prensa No, no lo digo yo Lo dice la prensa No es maña mía En las riberas De la iguana Quedaron los vestigios Que habría dejado Una creciente Ustedes están viendo La foto De un desastre En el que no hizo falta La presencia De un fenómeno natural Son Naturales Los desastres Miren como quedaron La destrucción Que quedó Después del operativo ¿Si? Ese era el hábitat De estos peñados Esa era la acción Institucional Miren como quedaron Las clases ¿Si? Esa 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 Política De los desalojos Lo reconocían Los funcionarios La gente no nos atiende Porque es que no les brindamos Alternativas No tenemos plata Para darles una casa Para donde dice ¿Quién se va? Bien difícil Que es hacerse un lugar En la ciudad No, andate porque Eso ahí no se puede Ah, listo ¿Y cuándo me voy? No, yo no sé Pero si no te vas Pues te da ¿Si? Te dicen como quedó eso Aún Aún Cuando esta relación Institucional ¿Cierto? Que no fue capaz De modificar Las causas De los desastres Que se ocupó más Porque la prensa Es una institución Que se ocupó más En ocultar Esas causas Y hacernos creer Que la naturaleza Era la causante ¿Si? Que se ocupó Luego entonces En tomar unas medidas Que resultaron Desastrosas Aún cuando eso Era evidente Decían El alcalde De esa época Dijo Sabemos que es Inhumano El procedimiento Pero es más Inhumano Sacar cadáveres Una de las conclusiones Entre muchas Que se pueden hacer Es que en Medellín Para la población Empobrecida El riesgo Es que te quieras Quedar Preguntas Fuertes Si el sismo Está también Dentro de esa reflexión Realmente el sismo Se saca Realmente Como un fenómeno Absolutamente natural El sismo es bacano Porque el sismo Por ejemplo Pues digo Bacano en términos Analíticos El sismo Por ejemplo Uno no dice sismo Para referencia Al desastre Uno dice terremoto Ese es un caso Por ejemplo Donde si se hace La diferencia Entonces claro Metete Pues uno Todos los días Hay sismos Que por allá En Santander En la mesa De los santos Que llaman Todos los días Varias veces al día ¿Si? Hay desastre No hay desastre Entonces Tú me preguntas Por el fenómeno natural Se salvan Es que salvan todos Ninguno Ninguno es culpable Pero el terremoto Como tal ¿Qué pasa Para que haya un terremoto? Debe haber unas condiciones ¿Cierto? Por ejemplo Habitar al lado De un volcán Yo no sé Si también se dice El pie de monte De volcán ¿Cierto? Pero habitar Habitar ahí En la base ¿Cierto? Es un lugar Con una actividad sísmica Elevada Yo tengo que vivir Ahí en unas condiciones Nos pasa al sur Del país Nos pasa al sur Del país Y el maestro Y el maestro Del no Cuando era presidente Mandó plásticos Para que la gente Se fuera de la casa A albergarse En unos plásticos En lluvia de ceniza En aguacero En los azales ¿Quién se va así? ¿Cierto? Pero el terremoto Entonces Para que sea terremoto También debe haber Unas condiciones sociales Quizás También puede ser creado Por la acción humana Hablemos del fracking Hablemos del fracking Pues lo que dice ahora La ciencia ¿Cierto? En ese efecto De la ciencia ¿Cierto? Ya no sé Donde también Saben hacer terremotos También dice Ah no Y lo que se dice Asociado al proyecto HAARP Por ejemplo Del terremoto fuerte Que hubo en Haití Hace unos años ¿Cierto? Pues que eso Era una hipótesis Fértil para la discusión Pero salió Hugo Chávez A decir que eso era El imperio Estaba robando un arma Y no hable de eso hermano Pues porque ¿Quién va? ¿Quién le va a dar creencia A usted? Pues pero Pero se dice Que asociado al proyecto HAARP Que es de alteración De la atmósfera Del magnetismo Pues del planeta Y no sé qué Que eso se puede hacer Hoy día ¿Sí? Yo no lo sé Pero si el fracking Por ejemplo Lo que decía Yo no podría decir No se salva En el sentido Pues que tú lo preguntabas Yo estaba pensando Como en la boca Me recuerdo una charla Y eso Lo que habló De todo el estudio Es que hubo un caso De la ciudad De que los guía El padre Y la charla Y la charla Se hablaba De lo que estudiaba Que sea En su suelo Que muchos Y en Dios Pueden ver Poblado Y Era una noche Decidía Que había que estudiar Y No logró Que se estudiara Profundamente El suelo Y eso Tiene Para Desastrificamos Por desconocimiento Del suelo De ese día Y Lo poco que Conocemos Del suelo Por esas ciencias Ciertas O En el Poblado Cosas que se rellenaron En el Poblado Hay una parte Que es el Poblado De lo que ha dicho De las ciencias Las ciencias Son como Recordar Y lo otro Escuta Hablas de la Protección de periodistas ¿De verdad? ¿De eso? 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 Hoy estoy dándole Palo a eso Porque ha sido Un dispositivo Para cargé Hoy tiene otro Ropaje Que es resiliencia Que uno Lo puede engañar A uno fácilmente Pero Tiene también Sus problemas Algo que yo Sugerí en este momento Fue Ey Escuelas de periodismo De comunicación social Manuales de estilo De los periódicos Pilas ¿Sí o qué? Pilas Pues si habrá Hoy que decir Ey Préstame un tablero Una cámara Y un marcador Y les llame un video A bajarlo Para que deje de decir Que esto es un Que esto es un Castigo De la montaña Porque ellos Reproducen esos discursos Pero 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 ahí hay un asunto Importante Y es que no No se debe entender Solo como el periodista Como individuo Ni siquiera Maquiavélicamente ¿Cierto? Ni siquiera ingenuamente Sino como un asunto Cultural La prensa es una institución Pero la ciencia también Aquí hay que decirle También a los científicos Ey, ¿qué pasó? ¿Cierto? Michel Hermelín Pues quien además A mí me Digamos El conocimiento Que él produjo A mí me aportó mucho Para comprender esto O al menos Para creer Que lo estoy comprendiendo Un poquito ¿Cierto? En la revisión Que yo he hecho De documentos En el archivo histórico De Medellín Desde los 70 Se estaba haciendo propuestas Para conocer Y aprender esto Y saber Y tú no puedes decir Sí No se conoce mucho Pero hay otra cosa Más allá Y es la concepción Que tenemos De cómo funciona La naturaleza Y falta ver Si basta Con tener estudios Del subsuelo Pues ¿Cómo es la interrelación? ¿Qué sabemos realmente? Pues sabemos mucho No estoy diciendo Que estemos en ceros O que todo sea despreciable Pero es que en este momento Lo que se sabía Del ciclo Del ciclo hídrico Por ejemplo Ah bueno Algunos lo sabrían Pero la gente Que está buscando Dónde vivir Porque en el campo Ya no tenía Cómo más Esto no es por ponerlo Dramáticamente Es porque así era Así de dramático era No tenían dónde vivir Llegan para la ciudad Ahí dónde armar Y eso sigue ocurriendo hoy Ahí dónde armar casa Quiero decir Y empiezan Y ellos nos dicen Ah no A ver Voy a alterar el ciclo hídrico No tenemos una concepción De nuestra relación Como parte de la naturaleza Entonces Sí Pero ahí no se agota Tanto con la cosa Por ejemplo En el caso Pienso en el modo natural Pues que ni siquiera es Una cosa enteramente Construida Tiene Tríazos asociados Al tema físico Al desmorgánico Y eso Pero Por ejemplo Los tiempos asociados A la salud Los viciados O la gente que plantaba Y hizo comida ¿Eso qué es? ¿Eso es un riesgo? Claro Lo que pasa es que riesgo A ver Eso que estamos hablando De que se opone La sociedad y la naturaleza Es un asunto de la modernidad La modernidad está llena Pues de binomios Ahí de dos opuestos ¿Cierto? Lo público Lo privado El hombre y la mujer La sociedad y la naturaleza El pensamiento adentro Lo físico Lo espiritual adentro Del cuerpo Y lo físico afuera Hay un montón de Y una de las ideas De esos binomios De la modernidad Es riesgo de seguridad Entonces claro Está un respect Diciendo Está la sociedad El riesgo El riesgo puede ser Que No sé Pues Que esa luz Que está pegando Allí en ese En esta ola De pronto me llegue a la retina Y me haga no sé qué Que yo no lo sepa Los que juegan Con el lacercito Sin saber Y el otro le dice Te está dañando la retina Tiene un riesgo El riesgo De que uno salga Y le dice Al menos yo te acompaño Porque no te van a atracar ¿Cierto? El riesgo El riesgo Está emparejado Con la idea De la seguridad Que es una idea De la modernidad Entonces claro El riesgo Pues Es que hace cuánto Se venden seguros Y los seguros Están soportados Sobre la idea Del riesgo ¿Cierto? Y yo te brindo Seguridad Ante la incertidumbre Que es la vida ¿Si? Pues También me puse A hacer deporte Por salud Y me lesioné Pero Los dos minutos De juego Y ya Entonces Esa idea El riesgo Está ahí Claro Uno la puede aplicar A muchas cosas Pensemos en Chernobyl Pensemos en ¿Cierto? En desastres Que bien podríamos decir Que hay desastres Y no es Claro que hay fenómenos Físicos Naturales Que están ahí Pero no es lo que Tradicionalmente Se reconoce Digamos Como Un desastre natural ¿Si? Entonces hablando De desastres naturales Antrópicos No se que Bueno Pongámosles apellidos Para efectos de análisis Y de actuar Con mayor eficacia Mayor precisión Pero finalmente Es un tema De relaciones ambientales En las relaciones ambientales Hay riesgo Es una forma De interpretar De interpretar Lo que pasa en la vida ¿Cierto? Nosotros culturalmente Estamos buscando La deburidad Buscando la deburidad Y nos dirán No hay cosas evolutivas Ese tema Está viendo Ostros No se que Pues no es la esquizofrenia Tranquilo Es una cosa Natural ¿Si? Que para huirle Pues a los predadores Puede ser algo Que esté Bueno Hoy día También se dice La naturaleza humana No existe Pero digamos Que esta base Parte de nuestra naturaleza Entonces Uno podría decir Si allá hay otros riesgos A la salud Que debe decir De la calidad del aire Pues Pues yo no me compro Una moto Porque es riesgoso No se En infinidad de cosas ¿Cierto? Uno no mezcla Muchos tipos de tragos Porque pueden resultar Riesgosos ¿No es cierto? Entonces Claro Hay otro tipo de riesgos No solo se habla de riesgos Cuando se habla del riesgo Asociado a fenómenos naturales Yo particularmente Me encontré Que esa Que ese arsenal teórico Que esa teoría del riesgo Me era útil Para comprender esto ¿Si? Yo empecé a encontrarme Unas cosas Y decía Bueno ¿Cómo puedo interpretar esto? Y me encontré La teoría y me pareció útil Como les decía Yo hoy estoy Cuestionando esa idea Del riesgo Y que la venganza La vulnerabilidad Porque Porque eso es suficiente Y ha servido más Como una herramienta política Para seguir haciendo lo mismo Que yo pude ver Desde las categorías Del riesgo Del riesgo De infinidad de cosas Muchas gracias Como siempre Para despedir entonces Invitarlos Al inicio Del último mes De este año De lo doy porque quiero El día martes Primero de noviembre Viene Ahora Tejada Que es profesora De yoga y dobla Con conciencia femenina Autocuidado y conexión Y el día jueves Tres Viene Melina Rojas Que es diseñadora Directora creativa Y docente Con De buena mar Para el project Muchas gracias A todos Y me alegra De contar Que están por ahí Frente de la noche Y otro aplauso Para tener Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos